Bien, con respecto a este tema vamos a compartir resultados. Todo lo que pasó en esta jornada de la Federación Norte, ahí estamos observando. El equipo de Varadero y Linneo Portela cayó como local frente a 12 de octubre de San Nicolás 3x0. Argentino Oeste de San Nicolás le ganó 5 a 2 a Sarmiento de Zárate, eso tiene que ver con la zona A. En la zona B, Cadu de Zárate igualó 0 a 0 ante San Patricio de San Antonio de Areco. Y en Varadero, Alcina y Central Buenos Aires igualaron 1 a 1. Ya en la zona C, un equipo de la Liga Mercedina, Pabellón Argentino de Marcos Paz, perdió en su visita a Zárate a Social Obrero 3x0. En la zona D, Atlético de La Campana y Lima Fútbol Club de Zárate igualaron 2 a 2, en tanto Maipú de Zárate le ganó a Mega Juniors de La Campana 2x0. Nos vamos a la zona E, presencia Mercedina. Lo dicho, San Lorenzo de Rausso le ganó 3x2 a Palometas. Y en Chacabuco, Vélez rescató un punto frente a Rivadavia. También Defensores Juniors como local le ganó a San Martín de Chacabuco 1x0. En tanto, ya en la zona G, hay que decir que Villa Italia de Salto le ganó a la nueva Academia de Chacabuco 2x1. Y fue suspendido el partido que jugaban Obras Sanitarias de Arrecifes y River de Chacabuco. Ganaba River 2 a 1 y tras la expulsión de un jugador del equipo de Arrecifes hubo una agresión al árbitro y la posterior suspensión del juego.